¡Aplausos! Pues, buenas a todos. Voy a probar si esto funciona. Vale, bien, ya sé cómo funciona. Bueno, pues yo soy Lucía Rico. En Internet me hago llamar Lucía y el SEO. Soy consultora SEO y embajadora de marca de Sitecrown, que es el hosting especializado en WordPress, que está por ahí el stand, espero que lo visitéis. Y mi trabajo consiste en potenciar la visibilidad y reputación de empresas y profesionales sin Internet para conseguir que aumente sus ventas y de esta forma se convierta eso de captar cliente y vender más en un dolor de muelas. Y de eso, del tema de ventas, quiero hablaros hoy para ver cómo se hace esto en el nivel SEO. Y lo he hecho en base a Teo, porque Teo nos enseña muchas cosas. ¿Tenéis hijos? Sí. Le mantan al fondo la mano límidamente. Yo tengo un hijo de 10 años y mi hijo hasta el momento ha tenido dos grandes adicciones. Lleva limpio desde el 2019 aproximadamente. Ha tenido adicciones a las piedras. Aquí una foto que rescaté de Facebook. Fue un día salir del colegio, 75 piedras tenía en ese bolsillo. Por favor. En serio. Hubo un día que lo cogí y digo, tú pesas. Y lo siguiente es un dibujo de lo mucho que ha hecho al respecto, que son una serie de Super Thin. ¿Qué tal llegó su obsesión? Que tengo 200 folios como eso porque creaba sus propias colecciones de Super Thin. ¿Sabéis lo que es un Super Thin? Pues son un muñeco como este. Dos por dos centímetros de plástico, poco eco-friendly. O sea, ha sacado series todas las del mundo. Y yo me acuerdo que dos o tres colecciones antes de que mi hijo dijera, oye, mamá, lo quiero dejar, yo le conté 200 Super Thin. ¿Sabéis lo que cuesta un Super Thin? Pues cuesta entre 70 y 80 céntimos multiplicado. O sea, aproximadamente 200 euros en muñequitos. Imaginaos lo que ocupa eso en una caja. Y se lo llevaba a la bañera. Tremendo. Eso en Super Thin. Pero, ¿y lo que no son Super Thin? Que hay revistas, carretelas, como era la calabazú. O sea, unas movidas tremendas. Y todo empezó, ¿sabéis cómo empezó todo? Como en un cuento de Teo. ¿Habéis leído los cuentos de Teo? Teo descubre el mundo. Asentís. Os compadezco. Yo también lo he sufrido. Bueno, pues Teo es un niño de tres años que normalmente va con sus padres o un adulto de su familia de paseo al tren, al parque, a la feria, al supermercado. Y de repente Teo dice ¡Mira mamá! Hostia. Como madre, yo solo puedo decir una cosa. Si vuestro hijo, en un momento, entre los cero y los cinco años, os dice ¡Mira mamá! No miréis. Pero ni de reojo. Detrás de ese mira mamá, ¿sabéis lo que hay? Hay una capacidad absoluta de manipularos totalmente. Solo puedes decir ¡Mira mamá! Cuando están aburridos y quieres que le preste atención porque el niño está aburrido, claro. O cuando ve algo que le gusta porque brilla, porque tiene colorines, por lo que sea, y quiere que se lo compre. Todo lo demás, o sea, el niño es independiente. Y es que Teo tiene una técnica muy depurada. Teo ve algo que le llama la atención, se lo dice a su padre, a su madre, y a partir de ahí, en base a lo que le diga el padre o la madre, empieza a existir. Por fin, por fin, chantaje emocional, tiene una rabieta, el último, te lo prometo, mil millones de historias. Los padres, llega un momento que dicen ¡Niño, eres cansinísimo! Te lo compro. Teo se calla porque le han dado lo que quería. Y de repente, está todo tranquilo hasta que empieza a ver algo que le llama la atención y vuelta, empieza con la rueda. Esto en marketing y SEO tiene un nombre que se llama Customer Journey. Así que vender online es analizar a un crío de tres años. En base a eso, nosotros podemos definir nuestro Customer Journey en el que una persona tiene un estímulo externo, bien sea por colegas, por un anuncio en publicidad, en redes sociales, por cualquier necesidad que le pueda surgir. A partir de ahí, lo busca en Google. Una vez que lo busca en Google, empieza a surgirle más dudas y empieza a preguntarse las cinco W. ¿Qué, cuándo, por qué, cómo? En fin, todo eso. En base a todas estas consultas que tiene, empieza a buscar también en redes sociales porque quiere ver cómo se comporta ese objeto, ese servicio, ese producto en personas normales como él. Valora comprarlo. Una vez que él ve más o menos la información, quiénes lo usa, cómo se usa, lo útil que es, valora comprarlo. Y llega un punto que incluso si es un objeto, un perfume, una prenda de ropa, visita tiendas para probárselo, aunque luego en la tienda no lo compre y lo compra online, pero las visita. Visita Amazon. ¿Para qué? Para leer reseñas y ver si realmente lo necesita, lo quiere y lo va a comprar. A partir de ahí, busca la mejor oferta, porque hay muchas, y llega el momento en el que lo compra. ¿Estáis de acuerdo más o menos? El Customer Journey son todos los puntos de contacto que una empresa tiene, o sea, que una empresa no, perdón, que un usuario tiene con un producto o servicio todos los puntos de contacto. Y esto, este Customer Journey nos va a decir qué es la información que tenemos que generar para nuestros usuarios y además cuáles son los canales que tenemos que trabajar. Pero el Customer Journey está relacionado con otra cosa muy guay que es el purchase funnel. En inglés todo suena mejor, ¿verdad? El embudo de ventas es una, viene a decir, todas las fases por las que pasa un usuario antes de comprar. Hay una fase de atracción en la que no tenemos conciencia de lo que vamos a comprar y demás y buscamos información. Una fase de consideración el usuario está más o menos informado y ya empieza a barajar la idea de comprar ese producto. La fase de compra obviamente en la que ya saca la tarjeta y paga. La fase de fidelización que es la fase en la que a través de estrategias de remarketing y atención al cliente y servicio postventa empiezan a fidelizar a clientes y que los usuarios que han comprado una vez repitan. Y por último que es el brand lovers cuando ya tienes un cliente que te ha comprado varias veces se hace tu fan y te empieza a recomendar como pueden hacer los bettikos con el vivamente el betisman que pierda. En el caso de un secador si yo necesito un secador busco secador y esto lo he incluido para que veáis lo que nos hace Google. Google nos recomienda un montón de cosas que buscan los usuarios. ¿Vale? Secador de pelo profesional, Dyson, Amazon, etc. Pero vamos a ser puristas y vamos a buscar solo secador. Si busco solo secador nos aparecen anuncios en shopping, anuncios de ads de toda la vida y además si tiro para abajo nos aparecen más preguntas como saber si un secador es potente, qué es el secador, qué es un secador de pelo iónico. Estamos en la fase esa de atracción. En el caso de que busque secador de pelo iónico porque iónico es una palabra que me da una sensación así de iónico es bueno. Me salen categorías de producto por ejemplo Amazon pero también me salen preguntas qué es un secador de pelo iónico, qué diferencia hay entre un iónico y un o normal, qué hacen los iones en el cabello, yo no lo sé pero yo lo quiero porque es iónico. Si busco que no veo mejor secador de pelo iónico ya estoy valorando seriamente comprar un secador de pelo iónico pero me siguen saliendo preguntas y me salen también anuncios arriba y listados. ¿Veis cómo cambia la hoja de resultados en función de lo que estamos buscando? ¿Veis cuenta? Comprar secador de pelo. ¿Qué pensáis que va a aparecer en la hoja de resultados de búsqueda si consulto comprar secador de pelo? ¿Qué más? Lo que pasará a continuación les sorprenderá. Aparte de anuncios de shopping aparece un mapa con las tres tiendas físicas más cercanas a mi ubicación y ojo, cuidado, que yo he buscado comprar secador de pelo no he buscado comprar secador de pelo en Sevilla ni en Badajoz ni en nada. Comprar secador de pelo y resultados locales. Sigamos avanzando. Y esto, todo esto, ¿cómo se traslada al SEO? ¿Verdad? Os estaréis preguntando eso, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! Esa es la actitud. Vale, pues a través de la intención de búsqueda, esta es la antigua, pero bueno, esto lo modifiqué para que fuera más fácil de explicarlo. Existen cuatro tipos de intenciones de búsqueda y las vamos a ver desde la perspectiva del usuario de la hoja de resultados de la web, de los requerimientos de cada uno de estos elementos. Como hemos estado viendo anteriormente, cuando hay una necesidad de saber, el usuario ¿qué quiere? El usuario quiere saber, quiere teoría, quiere conocer aquello que le ha generado interés. ¿Qué nos devuelve la hoja de resultados? Información. Nos devuelve más preguntas, nos devuelve artículos de blog, nos devuelve vídeos, galerías de imágenes, galerías de vídeos, o sea, vídeos, lo he repetido, noticias destacadas, nos ofrece información. ¿Cómo debemos trabajarlo en la web? Lo debemos trabajar en la web mediante artículos, no me va a dar tiempo, mediante artículos, tutoriales y tips. Luego está la intención de búsqueda de hacer, que es aquella en la que tiene una clara intención de búsqueda de compra. ¿Qué nos va a salir en la hoja de resultados de Google? Anuncios, ads y shopping. ¿Qué quiere el usuario encontrar? Comparativas de productos, comprar, en definitiva, landing page y en la página web, ¿cómo lo hacemos? Mediante páginas orientadas a la venta. Comparativas y demás. Luego está la visiting person, que es aquella en la que el usuario lo que quiere es buscar que hay alrededor suyo para ir, para visitarlo, comprar o reservar. ¿Cómo lo muestra la hoja de resultados? Como hemos visto, con un mapa y tres tiendas cercanas a esa ubicación en la que se realiza la consulta. En la página de la web, ¿cómo lo trabajamos? Con la arquitectura web orientada a local y además trabajando las fichas de Google My Business. Y luego está la intención web, que es navegacional, en la que tú solo vas a meterle el número de la URL que quieras visitar porque no la quieres meter y Google te va a llevar ahí. Esto está muy relacionado con el panel de ventas. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Pues en la fase de atracción la intención de búsqueda es saber. Por tanto, lo vamos a trabajar en el blog con todo el contenido que hemos visto con anterioridad. En la fase de consideración la intención de búsqueda está entre saber y hacer, investigación comercial. Lo vamos a trabajar en el blog con publicidad y con landings de ventas y páginas de categorías. Y por último, en la venta, la intención de búsqueda es hacer o visitar en persona o web. Lo vamos a trabajar a través de todas las páginas de nuestra página web. Landing page, SEO local, páginas de servicio principal con o sin ubicación y publicidad. Y ahora os preguntaré ¿y el Customer Journey? pero tú no me estabas hablando al principio de los canales punto de contacto. Pues con esto lo que vamos a hacer es exportar de nuestra página web todas las URLs y lo que tenemos es determinar cuáles son los canales en los que está nuestro usuario y adaptar el formato de todo o parte de ese contenido en los diferentes canales sociales. De esta forma, nosotros podemos ir abordando todo el mundo de ventas en orgánico de tal forma que el SEO suponga la columna vertebral de nuestra estrategia de marketing y lo adaptamos a los canales sociales que es lo que consultamos cuando vamos al váter entre otras cosas. Entonces hemos vuelto al principio de todo. Empezamos con el Customer Journey y terminamos con el Customer Journey. Pero ¿sabéis qué? Vosotros no sois los mismos porque ahora ya sabéis qué hacer para vender online. Y hasta aquí he llegado y me ha sobrado un minuto por lo menos. Dos. Muchas gracias. Ok. Tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien tiene una pregunta. O agua. También me apaño con un vasito de agua. ¿Agua? Pues tienes una pregunta. Muy buenas. Gracias por la charla. Una pregunta. ¿Las tres localizaciones que salen son por cercanía o por haber trabajado SEO local? Por cercanía. Siempre las localidades o las ubicaciones de las tiendas que te salgan van a salir en función de dónde hagas la consulta. Si tú estás desde un dispositivo móvil buscando en el centro de Sevilla te va a salir lo más cercano a dónde estás. Da igual lo que hayan trabajado SEO local que es cercanía física. Sí. O sea, va en cercanía física pero repercute obviamente a nivel de cómo tú trabajas en SEO local. Todo suma. Si no tienes ficha evidentemente o si no la tienes optimizada. ¿Otras preguntas? Jesús, gracias. Con respecto al tema del trabajar en SEO local mucha gente lógicamente no sabe que debería tener su ficha en Google My Business etcétera. pero a lo mejor sí que han hecho sin saberlo muy bien el SEO no el SEO sino el dar pistas de dónde está su negocio. ¿Qué pistas son las recomendables para que al final Google sin que nosotros hagamos nada coja? A ver, a mí hay muchas. O sea, desde el tener una página que tenga el servicio que tú tienes más la ubicación no es un factor SEO local el geolocalizar las imágenes pero te está dando pistas tú le estás dando datos a Google porque él lee ceros y unos. Entonces, si tú le añades metadatos los datos exif le estás dando pistas. A mí personalmente otra cosa que no es un factor SEO pero que me gusta hacer mucho es geolocalizar las fotos las publicaciones de redes sociales porque también estoy dando no solo visibilidad dentro de esa red social sino también estoy marcando la ubicación de ese negocio donde ha publicado. Yo que sé qué más el tener la ficha de Google My Business y me ha dicho que no la ha tenido hecha pero vamos que se debe trabajar y principalmente eso la arquitectura web orientada local el tema de las palabras clave local o sea al final es como SEO pero más ubicación más todo lo que ayude a detectar que tú estás en esa zona y eso también sirve para el inbuilding el aparecer yo que sé en la web de la cámara de comercio de tu zona y ese tipo de cosas. Gracias. Tú eres el del hosting ese ultra rápido especializado en WordPier ¿no? Sí Gracias por la charla Lucia a vosotros Yéndome a una charla hacia atrás en la que Fernando Muñoz colocaba cuando se empezaba a trabajar el SEO dentro de todo el mapa de crear un negocio online esta parte relacionada con la estrategia de ventas que también está relacionada con el SEO ¿cuándo podríamos empezar a trabajar? Pues en la arquitectura web que luego se traslada en esa arquitectura de información es donde se debe hacer esto porque esto forma parte del Keyword Research que ha estado explicando antes Fernando O sea que donde se está haciendo ahora mismo el estudio del SEO es erróneo ¿hay que ir más hacia atrás? Esto lo vamos a determinar a la hora de hacer el Keyword Research nosotros en el Keyword Research vamos a determinar la arquitectura de la web que es lo que ha estado hablando Fernando que es diferente a la navegacional en esa arquitectura web nosotros vamos a determinar cuáles son nuestras categorías principales y vamos a ver cuáles son esas palabras clave transaccionales que deben ir en esos listados de categorías y vamos a generar un ecosistema con todas las long tail y palabras clave que no sean de venta con las que vamos a trasladarlas en el blog no sé si por aquí está Fernando para que me corrija si me equivoco pero vamos básicamente en esa fase solo que he hecho zoom justo en la parte de contenido Muchas gracias A ti Ahora todos me estoy muriendo de ese hacemos un favor por solidaridad cristiana Por favor insisto una botellita de agua para ti Rocío muchas gracias digo Rocío Lucía Gracias En ese Customer Journey en ese funnel la página de detalle de productos la famosa PDP donde la soléis trabajar la ficha de productos es transaccional esa es la parte de venta en el caso de un e-commerce sería dentro de la parte transaccional se trabajaría dentro de la lista o de categoría de productos y las propias fichas de productos pero la categoría nos va a posicionar por lo que es toda la categoría y el producto final va a ir la silla de madera va a ser la ficha de productos que va a ser más long tail el detalle del producto pero está dentro de la misma parte Venga otra ya Pues si no hay otras preguntas estamos pues tenemos el regalo ¡Qué ilusión me hace esto, joder! ¡Qué guay! Y hemos llegado al momento de agua y café y ya podemos salir para café ¿Y Laura tiene algo? Los patos aviso hemos tenido que pasar tiene una historieta porque hemos tenido que pasar por como siete chinos para conseguir los patos los ponentes Gracias Gracias Lucia